Y yo repasando las cosas porque me queda una sensación a veces como de algo trágico, siento que hay una... me parece que es un poco desubicarnos de la realidad, porque la realidad de nosotros hasta antes del partido con Tolima, hicimos 33 puntos, quedamos terceros a dos puntos del primero, o sea que la ventaja fue mínima, y después quedamos primero en la reclasificación, lo que indica que hemos tenido dentro de la irregularidad de todos, hemos tenido regularidad porque llegamos a esa posición, rematando bien al final, y clasificamos. Y viene el partido con el rival a temer por todos, porque en el concierto futbolístico, en general, todo el mundo evita o quiere evitar al Tolima, y a nosotros nos ha ido bastante bien. Difícil siempre, pero nos ha ido bien los resultados con ellos, en general. Y viene un partido que nosotros salimos con algunas preocupaciones, de jugadores que no entrenaron, que estaban con el tema del virus ese, de todo, pero al final salimos pensando que podíamos ganar el partido. Y pasó lo que pasó para un partido que yo, ya lo he dicho, cometimos una cantidad de errores, como esos días donde hoy se dice, bueno, en la vida volveremos a jugar un partido así. Sí, porque Tolima sufructuó en su estrategia, en su planteamiento, unos horrores que cometimos nosotros, que no son normales, digo, porque ahora, los errores que uno comete producto del engaño del adversario, esos, uno dice, bueno, pero nosotros cometimos errores propios de nosotros que normalmente no los cometemos. Pero son esos días que pasan, pero ya, listo. Es decir, si nosotros sacamos ese partido de ahí, podremos discutir que durante la fase regular no jugamos el fútbol que jugábamos y todo eso, pero también tenemos que entender y comprender de que hay una serie de factores, ¿verdad?, de argumentos que son de peso para que esas cosas ocurran. Estábamos en la búsqueda de solucionar algunos problemas que teníamos, más que nada del frente de ataque, de incorporar a algunos jugadores, y esos tiempos no se sabe cuánto demora eso. Y al final hacíamos los goles que necesitábamos para ganar y defendíamos bien sin ser un equipo defensivo, porque nunca vamos a ser un equipo defensivo, porque no tenemos jugadores de esas características. Y nos encontramos con este partido. Y esto ha sido, nos ha golpeado fuerte porque nosotros no negamos eso. Lo sufrimos, nos duele, pero tampoco nos vamos a detener en eso. Bueno, primero sorprendido, porque sé que esa parte allí no es toda la tribuna, es una parte de la tribuna que ahora cuando estuve sentado allí arriba en el palquito ese, alcancé a distinguir, no por identificar a alguien, sino por darme cuenta de la manera de pensar de algunas personas, ¿no? Es decir, que todos los desespera, que todos los alarma, que todos, no sé, o se emocionan más de la cuenta o se ponen rabiosos, no sé, y aceptarlo. Pero sí me sorprendió, yo no me daba mucha cuenta si aplaudían o qué, pero esperaba realmente que aguchearan al equipo, bueno, a mí no me importa porque ya estoy curado en salud. Pero al equipo, al equipo sí porque no me gusta, porque la gente puede llegar a creer de que nosotros estamos felices cuando perdemos y que nos sentimos bien. Nosotros nos sentimos de la peor manera, porque nadie quiere perder. Aún sabiendo que podemos perder contra algún equipo como Tolima, Nacional, todo eso, podemos perder, sabiendo, uno no termina de reconocer que puede perder. Uno, ser humano, no, ¿qué vamos a perder? Entonces me sorprendió gratamente, digo, porque solamente el silencio es una muestra de comprensión. Y lo que uno necesita en ese momento es comprensión, en las primeras horas es comprensión porque si no es difícil hacer un análisis. Y después aceptar, uno tiene que aceptar que las cosas fueron así. Entonces yo cuando fui a la rueda de prensa acepté y asumí mi responsabilidad como corresponde, pero yo no había visto el partido detenidamente en una película con la tranquilidad y la frialdad que lo ve uno ahí, sino que yo, uno lo está jugando. Y después que lo vi, me di cuenta que sí, que no ganamos el derecho a perderlo. Mire, que yo le pierda el cariño, no sé, tendría que ser algo muy grave, pero demasiado grave que no pasa por el fútbol, para que yo me pudiera sacar de adentro de mi sentimiento, de mi cabeza, no solamente a él, sino a mucha gente que de alguna manera me ha hecho feliz y me ha ayudado y ha hecho feliz a mucha gente con el equipo. Es decir, esas cosas no se pierden por un partido de fútbol ni por un comentario ni nada. Pero sí es necesario que Iván se detenga un poquito y piense lo que dice y lo que habla. Que no falte a la verdad en algunos hechos muy puntuales y que comprenda que por más que las cosas alguien las quiera ventilar y decir lo que pasa en la intimidad de un vestuario porque ya pasó el tiempo, no. Los tiempos no pasan. Hay cosas que los tiempos no pasan y que las cosas tienen que quedar entre quienes las vivimos. Y menos decir cosas que no fueron. Entonces no me gusta, como tampoco me gusta, que hoy de mañana leí en el periódico unas declaraciones de Valenciano diciendo que cómo sería el desgano nuestro y la falta de motivación y de querer ganar, que los jugadores y todos se fueron en autos, en sus autos particulares que ni concentramos. Entonces no se puede decir eso y después salir a decir que lo que pasa es que a mí me dijeron no, 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 no. Bueno, usted es periodista y sabe que esas cosas, cuando usted va a decir algo, acusar a alguien de algo, usted trata de cerrar todo y decir, bueno, la información es veraz. No que después alguien lo llame o todo el mundo lo llame a decirle mentiroso, farsante. Se refiere a lo de los buses, a lo del bus del Junior. A lo del bus. Después lo otro, lo otro, que yo lo escuché a él decir que él no dijo que Junior no iba a ganar ningún punto, que él dijo que si Junior jugaba así, entonces no iba a ganar ningún punto. Si él dijo eso de esa manera, yo diría que hasta tiene razón, porque si nosotros jugamos así otra vez, cualquiera no va a ganar. Entonces yo no voy a decir algo, nada. Pero después otras personas me dicen a mí que no, que lo que él dijo es que Junior no ganaba un punto más. Entonces yo lo miro de ese lado como es como un hincha, no sé qué quiere ni nada, ni qué pretende, porque allá seguramente en el programa o en Bogotá o en otro lugar, la gente de la costa y el otro y no sé qué, que no, que son un desastre, que no ganan y de pronto le da la rabia. Seguramente le da rabia como a un hincha de Junior que a mí también me da rabia. Pero yo no puedo ir a hablar de la manera que él habló de nuestros jugadores y del equipo. Él menos porque él es un hombre del fútbol. Él jugó al fútbol y él ha tenido tardes horribles jugando al fútbol y ha tenido tardes maravillosas. Entonces nos dio muchas alegrías, pero también tuvo algunas veces que nos dio tristezas. ¿Verdad? Y se equivocó como todos, como yo y como cualquiera. El jugador de fútbol está expuesto permanentemente al acierto y al error. Entonces él tiene que reconocer eso y tiene que saber de eso. Saber el dolor que causa que alguien del fútbol, que jugó al fútbol, que es de acá, que compañero de ellos, amigo de ellos, diga de la manera que dice él que no van a ganar ningún punto, como despotricando y como diciendo esto no pasa nada. Lo peor que puede pasar para nosotros es que no ganemos el campeonato. ¿Y qué pasa si no ganamos el campeonato? ¿Qué pasa? Si los únicos que estamos clasificados a Copa Libertadores a fase de grupos es el Junior, nosotros hicimos la tarea adelantada hace rato. ¿Qué se deja entonces para los demás que no tienen nada todavía? Y algunos que quedaron afuera siendo equipos de mucho prestigio. ¿Verdad? Y que trabajaron para llegar acá donde llegamos. Entonces esperemos que termine y hablemos de fútbol. Y miremos qué es lo que pasó, si ganamos por qué, si perdemos por qué. Y no empecemos a sacar una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. El equipo concentra, el equipo trabaja, el equipo se cuida, el club está pendiente de las cosas. El club paga, estamos bien, no nos quejamos de nada. ¿Queremos hacerlo mejor? ¿En el bus, además? Claro, siempre. Vamos en el bus y nos venimos todos en el bus. Lo que pasa es que las familias van al estadio, parquean sus carros allí a la salida del camerino y después del partido hacen el regenerativo en el vestuario y el otro día estaba el control al doping y nos demoramos un poco más atendiendo a la prensa y los jugadores van saliendo y conversan con sus familias ahí un ratito. Cuando están todos listos nos subimos al bus y nos venimos y venimos a cenar al hotel, a dormir, al otro día hacemos regenerativo acá entramos en el hotel, vamos a la cancha con los que nos jugaron. ¿De qué hablan? Él es el modelo de disciplina de lo que hay que hacer. Entonces, que no se pongan eso porque todos tenemos cosas para hablar y para decir. Y no se trata de hacer un conventillo ni un chumerío, sino de respetar las cosas. Él está allí en un programa que me parece que él está para dar una opinión de fútbol con autoridad. Porque él jugó al fútbol. Entonces, no sé qué pasa con él. No sé qué pasa. Yo lo quiero mucho, pero no le voy a permitir que él diga cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y que en vez de ayudar, cuando tiene que ayudar, o por lo menos que se mantenga neutral. Sí, porque ayer dijo que iban 3 a 0 a los 15 minutos y hemos perdido 3 a 0. Yo no sé qué partido estaba yo, pero a los 15 minutos no íbamos perdido 3 a 0. Y en el vestuario, ¿verdad? Que él dijo que yo no hablé. Que no diga que no hablé. Yo soy un tipo con cerebro. Y en una situación de llegar a un vestuario 3 a 0, perdiendo un partido que ninguno esperábamos ir perdiendo 3 a 0. Y con un estadio lleno como estaba y con un equipo como el de Nacional. Uno tiene que ser prudente. Y si hay un problema en el vestuario, que son problemas de vestuario del equipo, de los jugadores, una discusión, lo triste hubiera sido que no hubiera ninguna discusión. Pero fue un tema personal entre Valenciano y Méndez. Sí, entre Valderrama y Méndez. Por una jugada del segundo gol de Nacional. Clarita, es así. Y algo se dijeron en la cancha o algo dijo Méndez, y en el vestuario se reclamaron. Y como yo sé que Valderrama es un fuerte de carácter, de carácter fuerte, con personalidad, pero también sé que Méndez es bravo. Y que Méndez no va a dar un paso atrás si él cree que tiene razón. Entonces, a esas personas no hay que agarrarlas, hay que dejarlas, que ellos arreglan sus cosas a su manera. No van a pelear. Si lo agarramos se pelean, entonces todo el mundo tranquilo. Y yo me fui a tomar un café con Lucho Cúcuta mientras pensaba qué iba a decir para recomponer el andar, para salir 3 a 0 al segundo tiempo en el estadio, como estaban ole y ole y ole. Entonces, yo tengo que pensar. Y no era que yo no dije nada. Nadie decía nada. Ahí no hubo ningún hijuepucha ni nada. Nadie decía. Todo el mundo se sentó y cada uno tratando de comprender qué estaba pasando. Y yo me senté ahí. Tenía al pibe hacia delante mío. Acaciana y no sé qué, alguna cosa ahí. Se bajaron las medias, estaban ahí. Y sonó el timbre para salir a la cancha y no volaba una mosca. Ni una palabra. Yo me levanté y dije un par de cosas, nada más. No hablé de táctica ni de nada. Dije un par de cosas, nada más. Creo que hice un cambio. Y se fueron para la cancha. Cuando ellos salen para la cancha caminando, para allá, para el túnel, bajan, yo voy atrás de ellos, y cuando van llegando antes de salir a la cancha, se paran todos allí, que lo hacían siempre, y yo siempre me retiro. Ese es el momento de los jugadores. No es mi momento. Yo ya hablé de lo que tenía que hablar. ¿Ok? Yo soy el director técnico del equipo y tengo autoridad para eso. Ese es el momento de ellos. Y ahí hay gente con experiencia. Y el pibe, como siempre, hablaba algunas cosas. Mendoza podía hablar. Y algo hablaron. El pibe algo dijo, y Grau, y lo que sea. Listo, chau. El partido es de ellos, ya no es mío. Eso fue todo lo que pasó. Y entramos y terminamos 3 a 3. Y entonces empiezan a tejer una serie de fantasías. Y que el otro dijo, y que aquel no dijo nada. Pero a veces, para hablar... Perdóneme que le diga. Para hablar boludeces, mejor no decir nada. Uno tiene que ser muy delicado en una situación anímica de esa naturaleza. Porque hay gente que reacciona de distintas maneras. Hay uno temperamental que se quiere pelear con todos, que dice algo. Hay otro que se calla la boca y se escurre. No sabe qué hacer. Se quiere ir. El otro va y se baña. Entonces, yo cada vez que escucho todas esas historias, y cada uno le agrega algo. Para el protagonismo y para cosas. Esas cosas son de la intimidad de un equipo. Entonces, no le den más vuelta con eso. Entonces, la gente se ríe. Y empiezan a generarse una cantidad de mitos y de cosas. No, nada. Nos hicieron 3 goles un partido que era medio parejo. Y nos hicieron 3 goles. Hicieron uno y nos pusimos mal. Nos desacomodamos y hicieron 2 goles más. Ahora, yo le voy a decir algo. Para mí sería muy triste, muy triste creer o pensar de que por lo que dijo Valenciano, entonces nosotros vamos a tener una gran motivación. Las motivaciones nuestras son otras, ajenas a lo que diga Valenciano y a lo que diga cualquiera. Porque ya lo hemos analizado hace rato. Esto es muy simple y muy claro y lo hemos definido y decidido. ¿Cuál es la imagen que queremos que predomine en nuestra mente ahora que llegamos a las finales? ¿Cuál es la imagen que queremos que predomine? La de la persona que, bueno, estoy conforme y estoy contento con lo que tengo y con lo que logré. ¿Esa es? Listo. Ya sabemos lo que va a pasar. O la imagen que queremos que predomine permanentemente en las dificultades en todos los momentos es, no, esto no es lo que yo quiero, es otra cosa. Yo quiero lograr otra cosa. Quiero ganar el campeonato. Yo quiero más. No estoy conforme con eso. O sea, eso lo conseguí, quiero más. No, no, Julio, nosotros queremos... Ah, bueno. Entonces la que tiene predomineidad es eso. Aunque nos metan 14 a 0, hasta el último momento que tengamos posibilidad tenemos que pelear y pensar así. No hay otro remedio. Es decir, no puede haber otra opción en nuestro cerebro. No puede haber otra opción. Es esa. Porque eso lo definimos hace rato. Ahora, eso no quiere decir que lo vamos a lograr. Pero nosotros tenemos que reaccionar de la manera que tenemos que reaccionar, pero no por lo que diga Valenciano ni diga nadie. Nosotros no podemos funcionar por lo que dicen. Algunas cosas nos causan dolor, a uno lo afecta más que a otro, nos da rabia en el momento. Pero sea que nosotros en Cúcuta vamos a salir a jugar y después a ver qué pasa. Gracias a lo que dijo Valenciano. Qué tristeza que yo me motive por lo que diga alguien. Yo tengo mis propias razones para estar motivado. Y para ir a Cúcuta y para ir a Medellín. Y bueno, si nos alcanza bien y si no, no se ha perdido nada. Seguimos siendo los clasificados a la Copa Libertadores. El año que viene Junior tiene Copa Libertadores fase de grupos lograda por este grupo de jugadores. Entonces, ¿qué más? ¿Qué quiere que quedemos campeones del mundo? Podemos perder con cualquiera. Con Cúcuta, con el O, cualquiera nos puede ganar. No me quita el sueño, Rafa. Yo ya anduve por ahí. Ya anduve por ahí. Ah, o no. Y próximo año. No, yo tengo contrato hasta diciembre. En serio, Rafa. No, yo no estoy especulando con nada. Miren, no estoy especulando ni con la derrota ni con el triunfo. Es una cuestión de mi vida. De mi vida. ¿Verdad? Que yo tengo que definir. Y de mi carrera. Si yo quiero... Yo tengo que pensar. Yo quiero seguir dirigiendo. O quiero estar en el fútbol de otra manera. O no quiero estar más en el fútbol. Otra opción más. Tres opciones. O quiero seguir dirigiendo, pero quiero... Creo que llegó el momento de cerrar mi etapa en Junior como entrenador. No debo ser más el entrenador de Junior. Puede ser una opción. Que yo entienda eso. ¿Por qué? Serían por razones en otro momento. No este ahora. ¿Me entiendes? Pero no, yo no... Ni lo tengo en cuenta eso. Además, yo vivo aquí ahora. ¿Cuál es el problema? Para decir algo... Lo llamo por... Venga que le voy a contar algo. Chao, listo. Estoy acá en Barranquilla. Mire, chao. No dirijo más. No voy más a la cancha. O voy a hacer otra cosa. Profe, usted había encontrado en el Chino Sandoval la solución a los problemas ofensivos del Junior. Y hace como tres, cuatro partidos lo dejó de meter. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Qué significa encontrar la solución a los problemas de nosotros? Uno venía anotando goles y a partir de la inclusión de Chino Sandoval el equipo encontró como mejores alternativas ofensivas y alcanzó a anotar goles. Incluso le ganó a dos rivales, al Cali 3 a 0, a Jaguárez 3 a 0. Lo que pasa que no... Bueno, está bien. A ese Cali, que vino con algunos jugadores de alternativa, que después se fueron haciendo titulares. No digo que era un mal equipo. A Jaguárez, que nosotros estábamos encima tres goles. Pero es que antes ni siquiera a esos equipos le hacía uno. Pero a esos equipos usted de pronto le puede jugar así. Pero hay equipos que no. Por eso. Porque bueno, pero por eso. ¿Puedo jugar así o puedo tratar de rematar el partido así? ¿Verdad? Porque si yo el otro día, por ejemplo, que meto a Joandri, yo no lo meto porque se me ocurre y no pongo a Sandoval. Porque meter a Sandoval era arriesgar demasiado a perder la mitad de la cancha. Que la habíamos... la estábamos ganando nosotros, la estábamos llegando. Y bueno, con un volante ofensivo que además nos ayuda, recoge la pelota. Voy a dejar a Cantillo y a Narváez que estaban sufriendo el partido. Ya lo estaban sufriendo, el desgaste. Y es el Arribasque que se cruza la cancha también con una zancada. Entonces, yo digo, no vamos a perder la mitad de la cancha porque puedo meter a Sandoval y quedarnos. Moreno, Sandoval, Teófilo Gutiérrez y Cetré. ¿Y la pelota? ¿Qué hacemos con esos cuatro si no agarramos la pelota? Ellos estaban ahí y metieron a Nieto antes. Y yo, bueno, meten a Nieto con manejo y empiezan a tocar y a jugar y se juntan y esto nos mata. Entonces yo dije, no, voy a hacer esto acá porque estamos uno a uno. Estábamos uno a uno. Yo quería ganar, pero fundamentalmente después, al final, si no gano, no pierdo. Lo peor que podía pasar no era perder. Si hubiéramos empatado hoy, de pronto estábamos hablando de otra cosa. No pasa nada. Pero eso fue lo que pasó. Y Sandoval, bueno, ¿dónde más pasó? No sé, pasó en algún partido ahí también cuando fuimos a Santa Marta. El otro día tenemos el tema de Teófilo. Estuvo siete días Teófilo sin entrenar. Siete días. Pero es un jugador fuerte y todo, vino y jugó los 90 minutos. Otro jugador no hubiera jugado. Están con fiebre. Ahora tenemos problemas. Hemos tenido, no sé, una epidemia ahí adentro. Yo creo que todos han pasado. Algunos siguieron jugando. Yo no sé si alguno de esos jugadores ha estado pagando tributo a ese decaimiento. Porque ese virus, no sé, es una cosa brava. Veo gente que... A la cama. ¿A quiénes les ha dado? ¿A Fuentes, Teófilo? Germán Gutiérrez. Hoy empezó, se arrimó Germán y está con un aspecto que uno lo ve y dice, no cómo. ¿Quién más? A Cantillo. A Cantillo, a Sánchez. ¿Cantillo acababa de salir antes de este partido? Cantillo estuvo mal ahí. Estuvo esos días, todavía está mal. James Sánchez. Un par de días, entrenó hasta que un par de días, profe, no puedo más. No, 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 lo que pasa es esto. A ver, cuando entra Joandri, yo veo que de golpe fue. Fue una cosa así, de golpe, como si se hubiera apagado la luz. Fue como cuando uno baja el switch y vi que todo el mundo se planchó y no había. Entonces miré un poco a ver qué pasaba y miraba el reloj. Y yo dije, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué puedo hacer? Cariaco por C3 no lo pensó. Sí. Es decir, yo trato de que cuando hago un cambio, es más, este cambio que hice ahí, estuve mirando el reloj y yo dije, bueno, faltando 20 lo hago. Porque los cambios a mí, a mí, faltando 7 minutos, 8 minutos, me parece con un partido así, ¿el equipo está realmente para que alguien entre y ayude? O no hay respuestas. Porque uno mira y si mira el equipo todo, individualmente, todos tenían razones para irse de la cancha. Si uno le busca a cada uno, tenía que hacer 11 cambios. Es decir, yo no creí que alguien nos podía dar una inyección anímica, alguien que entraba y dijera, alguien con ese carácter. No, sí, puede entrar un buen jugador, pero si el equipo no funciona, no daba pie con bola. Perdíamos la pelota, hacíamos un esfuerzo grande para juntarnos y pararnos. Y Tolima tocaba y nosotros mirábamos como diciendo, no quiero más, no queremos más. Estábamos o choqueados o muertos. Entonces yo digo, pucha, no es una cosa normal. No es normal. Cuando uno, a esa altura del partido, uno lo acepta. 3 a 1, ya hiciste el esfuerzo, la impotencia te gana y de pronto decís, bueno, ya listo, aquí no podemos. Pero antes, cuando arranca el partido. Porque el problema es cuando arranca el partido. Esos primeros minutos era una cosa insólita, ¿no? Ahí pensó en hacer cambios. No, sí, a veces uno se le pasa por la mente, pero voy a hacer un cambio a esa altura, digo, esto es una locura. Pero lo que me llamaba la atención es que si en algo estuvimos hablando, fue de todo lo que pasó. ¿Qué no debía pasar? Control del partido para nosotros, es decir, todas esas cosas las hablamos con los muchachos. Las compartimos, vimos los videos, todo. Es decir, ¿cómo nosotros le hemos ganado a Tolima acá? Trabajando en el partido y no dando ni una, pero ni una jugada de ventaja. Nada. Es un partido apretado, pero no le podemos dar un metro porque nos clavan. Yo pienso que ellos cuando estaban uno a uno, seguían y carburaban y seguían allá por la derecha, el equipo jugaba. Pero de golpe te ves dos a uno, otra vez con el ruido nuestro, y después te ves tres a uno con otra embarrada más. Y vos, uno piensa, yo ahí en la rara también pensaba, bueno, hoy realmente, hoy no es el día de nosotros. No, no, es decir, hay cosas con las cuales uno no puede pelear porque... ¿Qué voy a hacer? Te digo más, hasta ahora este partido que viene a hacer cambios es un tema bien delicado. Porque te repito, pareciera que uno castiga a alguien y no castiga a otros. Entonces, esto no es de castigo, es de tratar de reconocer cómo podemos refrescarnos, ¿verdad? ¿Verdad? Analizar, porque ningún jugador te va a decir que está mal. Ningún jugador dice, estás cansado, ¿cómo estás? No, yo me siento bien. Todos quieren jugar, pero después cuando empieza el partido ahí adentro, ¿verdad? Entonces uno empieza a darse cuenta, fulano lo veo más lento de lo normal, el otro no tiene reacción. Fijate que este agarra la pelota y esa claridad que tiene para tocar y pasarla rápido y enganchar el juego, demora, la para y no demora, no resuelve, no toma buenas decisiones. ¿Ya te das cuenta que juega esta pelota? Cosa que la gente de pronto a su manera lo ve también, pero no entiende qué está pasando. Entonces todos dicen, no, no corren, no quieren correr. No, 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 no. Hay días que estás con el balde en la cabeza así y no ven nada y no... Entonces uno que dé el fútbol tiene que entender y a veces yo sé, la gente se espera y quiere el cambio. Y yo digo, pero ¿qué voy a cambiar, hermano? Tengo que hacer 11 cambios. Si hubiéramos perdido el partido con Tolima en un juego normal, normal digo, hablo de anormalidad nuestra. Tolima no tiene nada que ver, Tolima hizo, para Tolima fue normal lo que hicieron, está bien, ganaron bien. Aprovecharon todas esas cosas y pusieron lo de ellos. Pero para mí, para mí, yo llamo esto, este es un partido anormal, totalmente inesperado y anormal de nosotros. Porque conozco el equipo y conozco los jugadores. Entonces, si nosotros jugamos con esa anormalidad, no puedo decir que vamos a ser campeones. No vamos a ser. Yo aspiro a que juguemos como podemos jugar. Y si jugamos como nosotros podemos jugar, yo digo que nosotros podemos ser campeones. ¿Por qué no? Porque perdimos aquí, pero ganaremos afuera y será como si hubiéramos ganado acá y hubiéramos perdido afuera. Pero dimos una ventaja grande. Con el tema de los goles, hubiéramos perdido 1 a 0. Y bueno, por eso hay que ser tan cuidadoso en todo. Y hablamos con los muchachos de todo eso. Antes del partido, hay que ser milimétrico. Los pequeños grandes errores los tenemos que cuidar mucho. No nos podemos... ¿Por qué? Porque ahora no hay chance de mucha cosa. En las finales ya no hay, no son 20 partidos. Me tengo que improvisar lateral izquierdo, ¿no? Improvisar entre comillas, porque Inestrosa lo ha usado en ese puesto. Bueno, tenemos la opción de Haider también, que ha jugado ahí. Y está Murillo, lo hace bien, no tiene problema. Murillo no tiene problema. Y hay que mirar las características de ellos, que juegan... A veces juegan con dos puntas por dentro cuando está Gudelo, con Valencia. Miranda en la izquierda, pero Miranda no está. Puede jugar Sarmiento, puede jugar Valencia. El otro Valencia, el zurdito. Y entonces meten a Pérez por la derecha, como jugaba Harlan con nosotros, de afuera para adentro. Y dejan el espacio para la subida de James Castro. De Taganga. Esa es una opción. O la otra, que juegan 4-2-3-1. Cuando no está Gudelo o algo, juegan 4-2-3-1. ¿Cómo jugaron acá? Valencia de 9. Y Pérez de media punta. Un equipo agresivo. Yo digo que tiene un par de jugadores que desequilibran y tiene... Y es un equipo. Es un equipo. ¿Qué le da Jair? ¿Qué le da Murillo? ¿Y qué le da Inestrosa como lateral izquierdo? Murillo tiene más oficio de lateral. Murillo es muy agresivo en la marca, es muy bueno en la marca, por derecha o por izquierda. Es rápido. Salta bien, tiene buen juego aéreo. Es un jugador con entusiasmo, con querendón. No hay que empujarlo. No es pasivo, no. Es un jugador bravo. Y Inestrosa nos da ir de vuelta. Y una pierna zurda en la banda. Por eso uno nos obliga a jugar de una manera y el otro nos hace modificar alguna cosa a la hora de tener la pelota, que se puede hacer también. Digo, no. Vamos a ver. Y lo de Jair puede ser una opción, pero yo creo que tendría que ser una opción como que liberáramos más al otro lateral y quedara más como un tercer zaguero. Exactamente. Una cosa así. Pero ahí nos obliga a jugar con un extremo abierto, en la izquierda. Es decir, obliga a muchas cosas. Pero es un tema de análisis.